Ni uno solo de los ganaderos de ovino y caprino de Castilla-La Mancha, que han cumplido los requisitos, se ha quedado sin las ayudas comprometidas para que pudieran hacer frente a la pérdida de renta durante los meses de marzo y abril de este año debido a la pandemia. Así queda reflejado en la resolución de ayudas y que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros para 2.674 beneficiarios, gracias a la aportación complementaria del Gobierno de Castilla-La Mancha a las ayudas estatales y que servirán para solventar las dificultades de comercialización de corderos y cabritos durante los meses de marzo y abril.